El candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, Leónel Fernández, agradeció a Rafael Núñez por su servicio frente a la Secretaría de Comunicaciones de ese partido a través de su cuenta en Twitter. Él también es presidente de la República. Se refirió a Núñez como buen amigo, leal colaborador y gran profesional de las comunicaciones a quien le deseó éxito en sus nuevos proyectos. También informa que la Secretaría de Comunicaciones de la Fuerza del Pueblo, ahí está en pantalla, estará a cargo del comunicador Omar Liriano. Al ser cuestionado por las razones que lo llevaron a tomar la decisión, Rafael Núñez dijo que no quiere debatirlas por el respeto que le tiene a Leónel Fernández y a todo el tiempo que lleva trabajando para el exmandatario.